Música Seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura con Lion y Sergio. Mire que cuando nosotros utilizamos mucho inglés, pero a mí me encanta aquí en Venezuela porque todo es ok, ok. ¿Entendiste? Ok, aunque no hayas entendido. Es ok, sí, es ok. A mí me encanta esa parte que se sale por la tangente tan suave. Le dije, ¿entendiste Lion? Claro. Claro. Se salió más suave. Eso está como cuando uno está en el centro de clase y el profesor dice, ¿entendieron? Nadie levanta la mano, sino que... Pero dice, ok, ok. Pero tú le preguntas a un alumno, eso no sabe nada. No sabe nada, pero es ok. Pero ok. Es ok, es ok, es ok, sí. No, he escuchado aquí anécdotas muy buenas, pero buenas. Sí, porque tienen la tomadera de pelo, como decimos nosotros ustedes, echar broma, pero a flor de piel. ¿Listo? Pero ahora, como este es mi espacio y es donde yo me descrito, bueno, que ruede la música y empezamos. A ver, algo, algo, algo. Venga, que suene esa salsa. Venga, no hay dulzura. ¿De qué vale amar si no se ama con el alma? Así sea difícil, quiero saber lo que calla. Síganla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le tocaba a él? Y ahora, donde guardo nuestros sueños, no consigo el espacio, eran tantos que dolor. Si hasta el futuro acariciamos, dime si yo te sé algo, vida mía, ¿qué pasó? Porque no estás aquí, te quiero hasta morir, deseo estar inmerso en tus manos, a ahogarme en tus caricias, no quiero dejarte ir. Y me han dejado así. Muchachos, hay talento, tienen talento, por eso se hace con talento y disciplina. Pues ahora me toca. Hay una cosa que me, que te faltó. ¿Cuál? La perseverancia. La perseverancia, eso sí, el que es constante y perseverante alcanza. Y se van a acordar ustedes de este programa de aquí, del maravilloso mundo de la pintura, que de aquí tienen todo, toda la suerte, toda la energía, todo el positivismo para que los ve, quiero verlos en la cumbre. Y como me quiero desquitar. En Cali. Ajá, en Cali, en Cali, 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 la salsa. Valle. En Cali. ¿Qué es? No, mirave. Allá es mirave. 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 Mirave, pues, entonces. No, no, eso es mirave, pues, entonces, eso es paisa. Ah, bueno, pues, eso es paisa. Eso es Antioquia, eso es Antioquia, ¿sí? Mira, voy a empezar aquí y te voy a dar unos parámetros. Perdón, muchachos. Cuando íbamos, me dijeron ustedes que querían pintar. Paisaje. Paisaje. Un paisaje, ¿qué tipo de paisaje? Vayan a ver. Rural. Rural. ¿Listo? ¿Qué tipo de paisaje? Rural. Listo. Yo creo que, yo creí, abuelo, que te estabas persinando, ¿sí? Sí, no, 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 pero eso está bien. ¿Sabes qué me está diciendo? Que abonga un poco. Claro. Por favor. Porque, por favor, muchachos, porque después. Mi mamá me regaña. ¿Los regaña? Sí, yo con ropa manchada. Claro. Claro, a más de uno los ha castigado por eso. Uy, no. Sí. Bueno, bueno, mientras ustedes se ponen cómodos. Este chalequito nos pega, ¿vale? Ajá, sí, sí, mira. No, oiga, otra cosa, ya saben que para... Para ir de la junta. No, 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 pero cuando les pidan los chalecos, ¿sabe qué? Recuerden que todos no somos así como delgaditos, ¿no? Sino que ahí hay grasa. No vamos a desafácil. Tú, la. Bueno, listo. Buscamos un punto medio. Aquí tenemos, mira. Entonces, te voy a dar estos parámetros para que no te salgas de ahí y te dé profundidad. Tienes para desarrollar tu línea de horizonte. De esta área a esta área podemos pintar un azul que le vamos a hacer un recorrido cromático. Ok. Colocándole una gota y vas aumentando el color. ¿Listo? Muchachos, bienvenidos al maravilloso mundo de la pintura. Ajá. Ah, si nos puedes explicar qué es lo que es el recorrido cromático. Ese es el claro oscuro, lo que estás haciendo ahí. Entonces, coloca blanco, mucho blanco. Más blanco. Esa forma con que están aplicando la pintura, eso se llama frotado. Pero si lo haces así, en esta forma, eso se llama crisscross. Mira, como si vas haciendo cruces. Ah, ok. Mira. Pero entonces colocamos un poco más de blanco. Nos subimos para que nos dé... Para que vaya degradando, ¿no? Para que se vaya degradando el color. Oh, ok. Recuerden, muchachos, que eso debe tener una hora. ¿Ya pensaron en la hora o empezaron a correr porque tembló? Nos vamos a hacerlo... No, está nublado. Está nublado. Va a llover. Está nublado, como está lloviendo. Como está lloviendo, pero tiene un horario. Dale. Aquí, Carlito, como la cruz. Sí, como la cruz. Bueno, mientras ellos van descubriendo el claro oscuro, la teoría del color, vamos a una pausa que ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. Súmate. Súmate.